¿Cómo fueron mis comienzos? Bueno, los primeros dos años salí en dos categorías a las que nunca más volví y que muy poca gente se acuerda porque fue un rotundo fracaso mis participaciones y la del conjunto en sí pero estuvieron divinas porque era un grupo espectacular que me enseñó y me divirtió muchísimo primer año fue un conjunto de humoristas de acá del barrio, salíamos a tres cuadras donde yo vivo ahora en la calle Francia y Chile, que se llamaba de todas partes, yo tenía 18 años, 19, y moría por salir en carnaval y esto era un grupo que venía participando como mascarada musical o fuera de concurso y ese año salían como humoristas y había tenido contacto con alguno de ellos a través del Teatro Florencio Sánchez y me invitaron y estuvo mortal, ahí aprendí todo, sobre todo de códigos de carnaval y de cantina, muchos al segundo año más o menos con esa misma barra y otra gente salí en una revista que se llamaba Danza América en la que compartí por ejemplo con Diego Berardi, que venía de Contrafarsa y también pasamos de vivir una gente pero muy 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 craft y ese mismo invierno, terminó carnaval ese mismo invierno me incorporé a una murga joven que había participado solo un año del encuentro a murga joven, iba a participar su segundo año por invitación del hermano de uno de los responsables que me lo encontré de casualidad por el barrio, en el cerro y en algún otro lado ese hermano era Tabaré Cardoso y esa murga joven era la Catalina ahí me incorporé a la Catalina y a partir de ahí ya la historia es un poquito más conocida un talento oculto, bueno, lo bueno que todos mis talentos parecen estar ocultos, incluso para mí pero ya lo descubriremos, yo creo que soy un buen asador, no me atrevo a decir que el mejor de todos pero un buen asador y después, que eso no lo he podido mostrar más que para el círculo de amigos o familia y después tengo mucha puntería para pegarle a la pelota y eso lo mostré en algún programa de tele, compitiendo con los jugadores de Uruguay y eso, no quiere decir que le pegue bien, ni que juego bien al fútbol, juego muy mal al fútbol, un perro y muy bruto pero tengo puntería por ejemplo, apuntarle a algo, tengo bastante puntería entonces eso lo explotaba un poco una anécdota en carnaval, tengo miles pero obviamente cuando llega el momento de contarlas uno se olvida así que voy a contar una que le pasó al zurdo Oesio, que es un crack, con el que compartimos muchos carnavales y una vez nos contó que estábamos en una actuación en el interior, no recuerdo dónde el zurdo es una figura, lo quiere todo el mundo y encima como es un tipo tan serio, tan perfil bajo genera mucho respeto porque capaz que hay otros carnavaleros a los que la gente saluda más, viste, efusivamente el zurdo te genera mucho respeto porque es muy humilde, muy callado y el zurdo antes de entrar a cantar, bueno, va al baño del lugar y empieza a salpichir contra la pared y entra otro cristiano ahí de la localidad y cuando lo ve orinando, le dice, ¡oh! ¿El zurdo Bencio? ¿Qué tal el maestro? le dice el Freddy que es un crack, ¿no? este, ¡ah! ¡Qué cosa más increíble! ¡No puedo creerlo! ¡Ah! ¡Zurdo Bencio! ¿Qué tal? Buenas noches, maestro y no me permite una foto, un autógrafo o algo, le dice el tipo, lo ataca, ¿no? y el zurdo muy correctamente le dice, sí maestro, con mucho gusto, pero si usted me permite ni bien termine y dice, no, 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 está loco, está loco zurdo un placer verlo mear y no quedó para toda la vida eso de un placer verlo mear porque básicamente era lo que estaba haciendo el zurdo bueno, no, la graneta era graciosa, pero yo la conté mal y no, 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 Gracias por ver el video.